Oiga, ¿qué semana? Parece mentira, pero 2019 va volando en materia de noticias tecnológicas y pues gracias a Dios para eso tenemos este podcast. La integración entre Facebook, Instagram y WhatsApp sin duda debe ser uno de los temas a comentar en esta versión de todo lo que tecno. Sí señor, porque no sabe uno si obedece a un espíritu de de verdad hacer algo concreto sobre los temas de privacidad o básicamente a que hay mucha gente abandonando el barco y necesitamos conectarnos a plataformas más populares. Hay gente que monta en scooter un día y hay gente que monta en globo otro día. También vamos a tener una historia al respecto. Sí señor, no sé cuál de las dos sea una práctica más segura, pero ambas son una realidad disponible para quienes vivimos en Colombia y en Bogotá. Y Colombia gana presencia en los espacios de la innovación y va a ser escenario de un interesante desarrollo en materia de lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Yo soy arroba José Carlos Tecno. Yo soy arroba Wilson Vega y esto es todo lo que tecno. Todo lo que tecno. Un podcast de tecnología para un mundo de seres humanos. Dirige Wilson Vega. Vamos a comenzar con la parte más seria, los temas más serios en esta edición de Todo lo que tecno, hablando del nuevo centro para la cuarta revolución industrial que se va a lanzar o que se lanzó en la ciudad de Medellín en una alianza, en un acuerdo que tiene, por supuesto, a la alcaldía de la ciudad, al gobierno de Colombia y al Foro Económico Mundial. Es la primera ciudad en un país de habla hispana en la que se valida un centro de cuarta revolución industrial que, como ustedes bien saben, se remonta hasta el Foro Económico Mundial de Davos en donde se validó esta decisión. Estos centros, para que ustedes se hagan una idea, habitan y se lanzan y se construyen en países en los que definitivamente hay un compromiso a todo nivel, no solamente estatal, sino también empresarial, de impulsar las últimas tecnologías. Específicamente tres, en este caso, Wilson, estamos hablando de Internet de las Cosas, de Blockchain y de Inteligencia Artificial. Serán tres específicamente esas tecnologías las que se van a desarrollar y trabajar en el centro. Otra vez, Blockchain, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas. ¿Es un hecho que Medellín se nos graduó ya como la capital de la innovación en Colombia? Yo diría que sí, desde el nacimiento de Ruta N, un bello, muy bello compromiso, antes de ser un proyecto de tipo de emprendimiento, yo quisiera destacar lo institucional, ese gran compromiso que hacen empresarios, políticos, academia, por no solamente sostener, mantener, sino además impulsar con recursos, con gente, un proyecto de innovación tan interesante como es Ruta N, que a lo largo del tiempo se ha mantenido y sigue siendo un ancla muy importante del emprendimiento en Latinoamérica. Sí, señor, me hace pensar que deberíamos buscar la forma de ir a hacer un todo lo que tengo desde Medellín y contar los pasos que ha dado esa ciudad para volverse ciudad inteligente. Sí, señor, qué buena idea. Yo creo que Medellín debería... Oiga, sí, qué buena idea, oiga, de verdad. Bueno, lo que sí le voy a decir es que la compañía en la que queda Medellín es ilustre, porque se suma a San Francisco, Tokio, Beijing y Mumbai, que son los otros centros de Cuarta Revolución Industrial. Se lanzaron también en esta edición de Davos el de Israel, el de Noruega y el de Emiratos Árabes, lo cual hace que Colombia entre, como usted decía al comienzo de esta introducción, que Colombia entra en un reglón bien importante. Y además son seis, ojo, son seis los proyectos que va a trabajar en el primer año este centro para la revolución industrial en Colombia. Hay que decir, Wilson y oyentes de todo lo que tecno, que lo que va a producir este centro para la Cuarta Revolución Industrial va a estar enfocado inicialmente en el sector público. Es decir, todos los proyectos, estos seis que le voy a leer, apuntan a entidades del Estado. Así que el primero de ellos es mejorar los procesos y efectividad en las entidades de control a través de la inteligencia artificial. Imagínense que las procuradurías, las contralorías, estos entes de control, hagan sus procesos, hagan sus investigaciones. Toda su documentación se maneje con inteligencia artificial. Con toda sinceridad, con toda humildad, con todo cariño, les voy a proponer a ustedes, queridos oyentes de este podcast, que volteen a mirar la experiencia de Medellín. Es interesante ver lo que cuando la academia, el sector público, el sector privado, la sociedad civil se organizan y se unen, es interesante ver lo que puede pasar. Y pueden googlear también en pregunta, ¿para qué nos sirve un centro para la revolución industrial? Y van a encontrar una nota muy interesante que hizo Tecnósfera del Tiempo, que explica a profundidad el impacto de este tipo de iniciativas. Porque el segundo proyecto bien interesante es que se va a enfocar en fortalecer la política criminal, la seguridad ciudadana a través del uso de herramientas también de inteligencia artificial. El tercer proyecto es infraestructura TIC para la equidad, es decir, cómo vamos a llevar más Internet, más cubrimiento a lo largo del país. El cuarto tiene que ver con la utilización del Internet de las cosas para mejorar la movilidad, el tráfico, semaforización inteligente, sensores en las vías para controlar como tal la movilidad y políticas públicas, que es el quinto, para la adopción del blockchain. El blockchain, que además parte del sexto punto, es cómo vamos a mejorar el catastro, la distribución geográfica de las propiedades, el cobro justo de impuestos a partir del tamaño de los precios y demás, todo con blockchain. Qué bueno comenzar este podcast con buenas noticias, qué bueno el ejemplo que está dando Medellín. Eso es todo lo que tecno, ya regresamos. ¿Esto sería un buen polvo? ¿Rendir lo más cercano posible o tener una sexualidad lo más posible a una porno? Muchas personas, ni siquiera lo voy a poner en nombres, que es como yo disfruto, yo disfruto, ya la otra me hace una sonrisita y tal. Creo que esta mesa estará de acuerdo en que el sexo no es penetración, es mucho más que eso. Aunque nos hayan metido el cuento hasta por donde no nos guste. O sea, hay que saber calentar antes de empezar el acto sexual porque es muy importante. O sea, tú no puedes llegar a ven, quítate esto, tan, ya, chao. Sexo en tu oído. Porque el placer también se escucha. A estas alturas, si usted vive en Bogotá y se mueve por los lados del norte de la ciudad, es casi inevitable que haya visto ya la aparición en las principales ciclorrutas de unas, la palabra es patinetas, impulsadas a un motor, a un motor eléctrico, en la que personas, por lo general, de cierto rango de edad, se mueven arriba y abajo por la ciudad y recorren distancias que no son muy largas, pero que les permite llegar más rápido que irse caminando. Es el fenómeno de las scooters que hemos visto ya en otras ciudades de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de verlas en México. Usted ya se subió en una, ¿no? Sí, señor, en San Francisco, la de Uber. Hablemos un poco de eso. ¿Esta es la nueva ola del transporte intraurbano? Sin duda, Wilson. Yo creo que para esos recorridos cortos, para esa iniciativa que tanto está tomando fuerza en el mundo de un transporte eléctrico que no contamina, que habilita además la reducción del uso como tal de los vehículos y aliviana, por tanto, la movilidad está tomando una fuerza bien interesante. Yo conozco dos, no sé si estoy equivocado, Green Scooters y Cosmic Go Scooters. Conozco esas dos aplicaciones. Y sabemos, no, son las que están, pero sabemos de la intención casi que inminente de Uber de meterse también en ese competido sector. Es un servicio, además, fácil de usar, es un servicio fácil de alquilar. Creo que es muy barato, ¿no, Wilson? Bueno, sí, básicamente porque no está diseñado para recorrer distancias muy largas. La idea es que usted paga algo así como 500 o 300 pesos de inicio. Sí, señor. Y luego paga 300 pesos por cada minuto de uso de la... Después de 10 minutos, ¿no? Creo que son el inicio... Con lo que quiere decir que si usted iba a pagar una carrera de 10 mil pesos, de pronto esto lo lleva más rápido y por un poquito menos. Entonces, en ese sentido es competido. Si usted busca una distancia más larga, ya va a tener problemas porque seguramente ni la velocidad ni la comodidad van a competir con el precio que va a terminar pagando. Así es. La aplicación, además, evidentemente tiene una georreferenciación que lo que hace es que, según su ubicación, le va a decir en dónde encuentra la patineta más cercana y si al destino que va existe la posibilidad de dejarla parqueada porque la magia de esto es que, bueno, usted deja su patineta y pues la idea es que otra persona la use muy rápidamente con esta aplicación que se paga, tengo entendido, amarrado a la tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí. Además tiene un ecosistema alrededor porque la empresa le paga a locales de esas zonas por cargar las patinetas. Hay gente que, de hecho, se está ganando la plata llevando las patinetas por la noche a la casa a cargarlas y devolverlas al otro día. Es un tema que vamos a tener que ver cómo se da. De entrada, aquí en Colombia tuvieron un tropiezo inicial que fue la interpretación de algunas autoridades frente a lo que era el uso del espacio público. Los responsables de Green, que es una de estas compañías, dicen que ellos han diseñado el servicio para usar las ciclorrutas, lo cual en principio no infringe ninguna ley. Es un tema más de en dónde las deja uno porque la idea es que usted las pueda encontrar rápidamente. Entonces usted camina y, de hecho, las ve ahí parqueadas. Irónicamente, el otro problema que veían es que la gente las llevaba. Pensaban que alguien las había dejado olvidadas y se las llevaban a guardarlas. Ok. La experiencia de uso es bastante sencilla. En la mano derecha, si no me falla la memoria, tenemos el acelerador. Y en la izquierda, el freno. Sí. Aunque, si les digo, lo más seguro para frenar es soltar el acelerador porque el otro es absolutamente homicida. Ah, es un freno... Súper fuerte. Muy fuerte. Muy bien. Es un interesante modelo, una interesante iniciativa la que está tomándose a la movilidad en Bogotá. Con seguridad vamos a tener muy pronto y puedo estar equivocado que de pronto ya exista el servicio de ciudades como Medellín, tal vez, Cali, Barranquilla. Yo no sé, pero sé que los planes eran inmediatos de llevarlas allá y, sin embargo, les agradeceríamos a los oyentes de esas ciudades que nos digan por Twitter, en arrobatecnosfera.et, si ya en esas ciudades han visto las primeras patinetas eléctricas. Pero lo que le quiero decir es que de esto viene, de la mano de esto viene una preocupación en materia de seguridad porque estudios en Estados Unidos demuestran que la gran mayoría de la gente no usa casco porque, a diferencia de otros vehículos, no está obligada a hacerlo. Y es posible que un aparato que en todo caso alcanza 25 kilómetros por hora, 30 en otros países, pues pueda producir una colisión. En Colombia yo creo que vamos a vivir un periodo de aprendizaje, pero una vez la gente aprenda cómo se usa... Punta de golpe, me temo. Sin duda es una opción interesante para una ciudad como Bogotá. Muy bien, esta es una tendencia que sigue creciendo y que, por supuesto, desde todo lo que tecno estaremos atentos y pendientes para seguir trayéndoles a ustedes estas novedades y reportándoles cómo mejora y cómo entra la transformación digital en diferentes áreas de nuestra vida. Ya regresamos aquí a todo lo que tecno. Ahora escucha los podcasts del tiempo también en iTunes. Bueno, y de las terrenales patinetas pasamos a los ligeros globos aerostáticos por una sencilla razón y es que esta semana tuvimos la oportunidad de participar de una experiencia muy bonita que organizó Huawei a las afueras de Bogotá. Estamos hablando específicamente de Huasca, en donde yo no sabía, es muy fácil llegar y subirse a un globo. No sabía tampoco yo, pero nosotros no somos un país de cultura globera, digámoslo. En absoluto, son dos los que hay en todo el país, uno aquí en Huasca y otro en el eje cafetero, piloteados por los únicos dos personajes que tienen licencia de piloto en todo el país, pero, y tampoco es para todo mundo, la verdad es que son vuelos muy lindos y muy inspiradores, pero no son precisamente baratos. Pero bueno, lo llevaron a volar, ¿para qué, Wilson? Sí, no, Huawei no está lanzando una línea de transporte aéreo más ligero que el aire. Huawei estaba lanzando un teléfono que se llama el PSmart. Sí, señor. Que es un gama media que en el comercio va a llegar por unos 700 o 750 mil pesos y que ofrece darle las prestaciones de los gamas alta un poquito más simplificadas. Es decir, las cámaras no son, digamos, lo de entrada, las de un Mate 20 Pro, pero el software que las opera sí es el mismo. Entonces, usted tiene el sistema de inteligencia artificial que le identifica las calorías de los alimentos, que le reconoce los monumentos, que le ayuda a comprar fácilmente. Y llevar esas capacidades de inteligencia artificial en un gama media, a mí se me hace una cosa interesante. Es un poco también la estrategia que ha vivido y que ha tenido y que ha adelantado Samsung con la serie A, ¿no? Que es una serie que también posee mucho de lo que tiene S, pero en una versión más económica y con unas prestaciones que sin duda sorprenden, así como en el Huawei P Smart, por el diseño, por la calidad del producto y, como usted dice, por sus prestaciones. ¿Sabe por qué es tan interesante esto? Por dos razones. Primero, porque a uno se le olvida que así nosotros vivamos fascinados con las cámaras del Mate 20 Pro y con la inteligencia artificial de Bixby en los Note gama alta de Samsung. El mercado colombiano se mueve en la gama media. Sin duda. Los actores que mueven el mercado son los que dominan ahí, incluyendo a los mismos Samsung y Huawei que así como tienen sus P y sus S, tienen modelos menores que apelan al público que quiere un teléfono bonito, pero no quiere gastarse 3 millones de pesos en él. Así es. Es una modalidad muy interesante que lo que hace es hacer un poco más masiva y democrática la tecnología, de cierta manera. Y sin duda, Huawei me ha sorprendido porque llevar esa experiencia, esa muy buena experiencia gráfica y multimedia de las gamas P y Mate a esta B Smart, pues sin duda le pone un punto muy interesante a otras marcas como Motorola o las mismas series A de Galaxy que sin duda, como está comentando Wilson, hacen mucha más rica la variedad y la oferta en la gama media sin tener que pues soltarse de una cantidad de plata importante. Y bueno, recordaremos siempre ese lanzamiento como la oportunidad que tuvimos de irnos a volar en un globo que además es de una empresa familiar, es una historia bellísima sobre esta zona de Cundinamarca que es tan idílica en muchos aspectos, aunque depende para que se mantenga idílica en el terreno de quien aterriza usted, ¿no? Porque no a todos los vecinos les gusta cuando un globo les cae y les asusta las vacas. Porque hay que explicar que se vuela muy, muy temprano porque los vientos a esa hora en la altura casi no existen, no hay vientos. Después de cierto, creo que si es 10, 11 de la mañana ya no se puede volar porque los vientos se ponen muy fuertes. Y por supuesto, al ser un medio de transporte que el viento va llevando, pues aterriza donde el viento lo deja. Literalmente donde caiga. Bueno, señor, vamos a hacer un todo lo que tengo sin hablar de guicadas. Ay, Dios mío, señor. Ya volvemos. Yo soy arroba José Carlos Tecno y el señor es arroba Wilson Vega. Escucha los podcast del tiempo también en Spotify. Bueno, y antes de las guicadas hay que decir que una de las noticias de esta semana un poco sorpresiva si se mira de dónde proviene es la revelación de The New York Times de que Facebook está trabajando en una integración de sus plataformas de mensajería con las de WhatsApp e Instagram. Dos servicios que mucha gente no sabe son de Facebook. La idea es que usted pueda navegar más o menos sutilmente, fluidamente entre las distintas aplicaciones y de hecho que no haya necesidad que usted tenga cuentas en ambas para poder interactuar con alguien. Es decir, usted podría en teoría mandarle un mensaje a alguien en WhatsApp desde Instagram. Desde Messenger en Facebook o desde Instagram. Pero eso plantea muchas preguntas. Por ejemplo, quiere decir que si yo voy a usar WhatsApp, Facebook me va a obligar a usar mi nombre real como lo hago en Facebook. Quiere decir que yo no voy a poderme sustraer de que me encuentren en las otras redes porque la integración va a permitir una compartida de mis datos que yo puedo querer o no querer. Tan sencillo como el agobio que le puede ocasionar a uno tanto chat y tanto grupo, que estoy seguro que ustedes también odian tanto los grupos como yo, por lo menos. Nosotros, nosotros. Como nosotros. Con seguridad dicen, me voy un rato a Instagram a descansar de tanto chat y toma, ahí también va a encontrar un chat. Ellos dicen que tiene una ventaja que es difícil negar, que sería que a todos esos servicios les darían la encriptación end to end que en estos momentos tiene WhatsApp. Ese es un cambio porque si usted recuerda, el año pasado cuando salieron las cabezas de WhatsApp, la revelación era que lo hacían en parte por la insistencia de Facebook de desmontar esa encriptación porque les impide analizar para fines publicitarios el contenido de las conversaciones. Aclaremos, no estamos hablando de leerle los mensajes, pero sí de que sus sistemas identifiquen tendencias, términos, temas. Y en ese sentido, esto parecería un paso bastante concreto hacia la protección de la privacidad de los usuarios, excepto que nadie cree por un segundo que lo estén haciendo por gusto. Hay una leve tranquilidad y es que han confesado, según dice el Times, los ingenieros de Facebook que se van a demorar un buen rato tratando de hacer esa integración porque prácticamente tienen que reescribir desde cero las tres aplicaciones para poder integrarlas. Y el objetivo, sin duda, es evitar competirle más bien o que no haya tanto usuario que los usuarios de iMessage, de FaceTime, de Telegram, de Google Hangouts y demás, pues se queden en la plataforma de Facebook para comunicarse. Porque, José Carlos, aquí WhatsApp es un imperio, pero realmente en Estados Unidos WhatsApp no es una aplicación particularmente esencial. ¿Cuál es en Estados Unidos la más? Pues en Estados Unidos la gente usa aplicaciones nativas, por ejemplo, de iOS. Y también tiene mucha fuerza allá. Telegram es un servicio que se ganó un espacio por su imagen de seguridad. Y debo confesarle que alguna vez en un viaje en el que no lograba comunicarme con mi señora esposa, ensayé una llamada por Facebook. Y le quiero contar, funcionó perfecto. Es un muy buen servicio. Yo creo que esa es la apuesta, pero como usted dice, eso va a tomar tiempo y probablemente en ningún caso veamos eso desarrollado antes de diciembre. ¿Qué opinan ustedes de tener integrados las comunicaciones, los chats del mensajero de Facebook, los mensajes directos de Instagram y los chats de WhatsApp? ¿Qué opinan? ¿Les parece interesante? ¿Les parece muy invasivo? ¿Se van a enloquecer? Coméntenlo, por favor, en sus redes sociales con numeral Todo Lo Que Tecno. Bueno, y ya, dos minutos para decir que esta semana no hay propiamente noticias del mundo geek, pero tenemos rumores para votar a lo alto por cada nueva revelación que hay sobre Avengers Endgame. Ustedes saben que va a llegar el 26, 27 de abril a teatros de todo el mundo. La cuarta parte de Avengers y el final de la fase 3. Y es interesante que a medida que vamos sabiendo más cosas, pues las especulaciones aumentan. Una de esas es que en el reparto hay nombres que no sabemos dónde poner. Sabemos que vincularon a Katherine Langford, que es la protagonista de 13 Reasons Why. Y hay gente que dice que puede ser un personaje nuevo. Hay gente que dice que puede ser una joven Pepper Potts. Eso es un muy, 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 muy buen dato, porque incluso se habla que hay un actor, Ty Simpkins, que trabajó en Iron Man 3, como Harley Keener. El niño. Sí, exactamente, que también parece que va a aparecer en la película. Así que los rumores están interesantes. Y la última cosa que yo escuché era que iban a vincular a Anne Hathaway, que además se haría sacarla del universo DC, porque ella fue gatuela. Oh my God. Bueno, también se habla del caballero negro, supuestamente el Black Knight, que dicen que va a estar por lo que significa este multiverso ya conectado en lo que va a ser este Endgame. Así que, Dios mío. Hay un rumor que sí está prácticamente confirmado, porque de hecho vimos una foto que era la de Gwyneth Paltrow vistiendo un traje similar, una armadura similar a la de Iron Man. Eso existe en el cómic. De hecho, se remonta a un cómic que se llama Las cinco pesadillas, que es de la serie de Invincible Iron Man. ¿Qué haría yo por tener ese cómic? Cuando de pronto se le puede conseguir. Pero bueno, se trata de un arco en el que Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow no, en el que Pepper Potts sale bastante lastimada por un atentado terrorista. Y la única manera de salvarle la vida que encuentra Tony Stark es instalarle en el pecho un generador parecido, no igual, pero parecido al generador de arco que él tiene, al reactor de arco que él tiene en su traje de Iron Man. Ella, desde el comienzo, es enfática en que no quiere ser un arma. Ah, pues siempre le critica eso a Iron Man. Y él le cuenta que lo que él la conoce sabía eso. Él le cuenta que lo que tiene ella es una fuente de poder sin ningún uso militar y que lo único que podría hacer con ese traje es usarlo en labores de rescate. El resultado es una mujer con poderes sobrenaturales, una armadura de Iron Man y que con su nombre de super heroína es Rescue. Muy bien. Además, si alguien necesitara que lo rescataran. Dios mío, ven. Conectemos tres cosas, Wilson. Avengers, perdón, la última. Infinity War. Infinity War, perdón. Arranca con una escena muy interesante en la Tierra. La primera escena en la Tierra son Tony Stark y Pepper Potts, donde Tony Stark le dice a ella, hey, soñé que teníamos un hijo y que le poníamos como tu padre. Y ella le dice, tú sabes muy bien que no vamos a tener hijos por esto que tienes en el pecho. Y le señala el reactor. Cuando él se sube a la nave, que se llevan a Doctor Strange junto con Spider-Man, su llamada con Pepper Potts también es bastante reveladora en donde ella le dice, bueno, todo lo que le dice en términos de la relación. Y recordemos que el tráiler arranca con Tony Stark mandándole el mensaje de Pepper Potts. Y diciendo estar perdido en el espacio sin esperanzas de rescate, o sea, without hopes of rescue. Ustedes pueden decir todo lo que quieran acerca del rumor de Rocket. Yo creo que es Rescue la que acude a salvar a Tony Stark. Y no crean que no sabemos los diálogos de memoria. Pareciera, pero no es cierto. No niego ni confirmo la información. Qué bueno, se nos acabó el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado tanto de este podcast como disfrutamos nosotros hacerlo. Y les agradecemos por encontrarse con nosotros cada semana. Yo soy arroba José Carlos Tecno. Yo soy arroba Wilson Vega y esto es todo. Todo lo que Tecno. Todo lo que Tecno lleva el sello de Tecnósfera y es un producto de El Tiempo Casa Editorial. Y lo que tecno lleva el sello de Tecnósfera y es un producto de los tueños de El Tiempo Casa y lo que tecno lleva el sello de Tecno. Y lo que tecno lleva el sello de Tecno.